¿Zurdo o derecho? Zurdo ¿Zurdito? Bueno, crack, un gusto Tiene una pelota por ahí, a ver qué va, Julito ¿Y vos? ¿Vos? ¿Tiene una pelota por acá? No, no ¿En el auto no tiene? No, no, no Hay que salir siempre con las pelotas en el auto Tenemos al Messi de Tartada Pelota mate y reposera Exacto, hermano Pelota mate y reposera El documento no importa Es la pelota así Sí Olvidate la BTB todo ¿Vos, crack, cómo estás? Si va la pelota Bien ¿Cómo te llamás? Cristiano Luna ¿Y de qué jugás? Delantero ¿Y qué es que estás acá? ¿Quién querés ver? ¿A qué jugador te gustaría ver? Messi Ah, Messi Pero no está, Leo ¿Otro que te gustaría? Lautaro, Julián Julián Julián, gracias Con Julián estamos bien Bueno, chicos Muchas gracias Gracias Vamos a Argentina Vamos a Argentina Tenemos más hinchas Si querés, Rama Pero dale, métele No hay problema Me encantan Preguntarles por el capitán ¿Quién podría ser para ellos el capitán? Exacto Dale, venga ¿Cómo está? Hola, buenas tardes ¿Cómo andamos? Muy bien ¿Bien? Bien, bien Bueno, está esperando Está esperando la selección Con el busito de San Miguel Eh, sí Tercero en el ascenso Así que esperamos Así que, bueno Esperando a ver para mañana ¿Quién te gustaría que sea el capitán? Ahora que no está ni Leo Ni Di María Y estaría Otamendi Ota, ¿no? Ota ¿Y si no juega Otamendi? Claro De Poli Y si no Pero el Liguo también También ¿Tiene entrada? Sí, sí La verdad que son nombres ¿Tienes entrada? ¿Qué? No No, no Que escriba la vuelta Claro, que participe en la vuelta Estamos regalando dos pares Claro Hace esto Estamos regalando en la vuelta de nuestro programa en Fox Estamos regalando dos pares de entrada O sea, no todo está perdido Ah, bueno Agarré el celular, agarré el celular Sorteo Muy bien Ahí está Hacelo con él Mirá esta venta interactiva de Nico Qué bárbaro Vení, es un sorteo, ¿no? Agarré el teléfono Sí Hola, ¿todo bien? Sorteo Claro, es un sorteo Es un sorteo Pero participa en un sorteo ¿Qué participaste? Siempre ganan parientes de la vuelta Métanse en las redes de Fox Sports Ahí está Ahora Arroba Fox Sports En Argentina Muy bien En Argentina, no en Instagram Como están militando la causa Ahí está ¿Vos tenés el Instagram abierto? No ganan los Escarora No No te lo puedo creer Bueno Arroba Fox Sports Argentina Ustedes se meten en el Instagram Y tenés la posibilidad de ganarte dos entradas Dos entradas Bueno, dale Dale Dos Bueno, ahora Gracias Gracias